¿Lo sabías? El niño prodigio del Barça podría haber vestido los colores de sus eternos rivales del Real Madrid. Así es, estamos hablando de Pedri, o para ser más precisos, Pedro González López, uno de los jugadores más talentosos de Europa en la actualidad, mejor jugador joven de la Euro 2020, premio al Golden Boy 2021 y ganador del trofeo Copa 2022. Este la definición misma de un niño prodigio. Se ha convertido en figura estelar del seleccionado español y ahora es un crack del Barcelona, a pesar de recién haber debutado en el verano europeo de 2020. Pero todo podría haber sido muy diferente para el pequeño mago. De hecho, Pedri podría haberse sumado al Real Madrid, pero los merengues lo rechazaron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? No temas, tenemos todas las respuestas. Este es el día en el cual Pedri fue rechazado por el Real Madrid. La carrera de Pedri podría haber sido drásticamente diferente. Antes de unirse al club de su infancia, Las Palmas, el joven crack español se probó para el Real Madrid. Pero a pesar de su talento, los jefes de la Casa Blanca no quedaron convencidos. ¿Pero por qué? Te escuchamos preguntar. En comentarios difundidos por Marca, el joven crack se refirió a su breve etapa con el club y por qué lo rechazaron. Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar. Y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando. Antes de añadir, ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron, ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa. No recuerdo quién me rechazó. Si le veo, yo le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona. Ahora bien, no sabemos quién fue el responsable de este error, pero quizás ahora esté buscando un nuevo trabajo. ¿Cómo puedes dejar pasar la oportunidad de fichar a semejante talento? Luego de la reciente victoria 4-0 del Barça frente al Real Madrid, Pedri no pudo ocultar su felicidad. Cuando ganas 4-0 al rival directo lo vas a celebrar así porque te llevas una alegría inmensa. Fue un partido inolvidable. La venganza debe haber sido muy dulce para el pequeño crack, pero todo lo que empieza bien termina bien, ya que Pedri le encanta la vida en el Camp Nou. Es el favorito a los ojos de los aficionados del club y su entrenador. Xavi cree que actualmente es el talento más grande del mundo. Hasta lo comparó con el genial Andrés Iniesta durante su conferencia de prensa al finalizar su partido con el Athletic Club de Bilbao. Un partido en el cual dejó de rodillas a la multitud luego de realizar un descarado caño. Más allá del caño, que es un detalle, es cómo entiende el juego, cómo se ve entre líneas, cómo se va la espalda de los pivotes. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Es una maravilla, no he visto muchos talentos así. Esa fue una brillante referencia. Entonces, ¿qué piensan de él? Al momento de grabar este video, tiene registrados 5 goles y una asistencia en 21 partidos a lo largo de todas las competiciones de esta temporada. Es cierto, no son cifras extraordinarias, pero es su influencia durante los partidos lo que lo separa del resto. Le otorga magia a las jugadas de su equipo, tal como lo hace en el seleccionado español. Desde la Euro 2020, se ha convertido en un pilar dentro de su arsenal ofensivo y hasta le otorgaron la camiseta número 10, a pesar de preferir la número 8. Pero esa le pertenece al capitán del Atlético de Madrid, Coque, al menos por ahora. Me dieron a elegir y el 10 es un número que me gusta, que ha llevado gente importante como Cés Fábregas, que es un jugador espectacular y lo he elegido por eso. El número que más me gusta es el 8 porque lo llevaba Andrés Iniesta y siempre me gustó desde pequeño, pero aquí lo lleva Coque y hay que respetar la veteranía. Respeta a sus mayores, qué buen sujeto que es nuestro Pedri. En las próximas semanas, todos los ojos estarán puestos en el talentoso mediocampista. El ganador del Golden Boy 2021 jugará un gran papel en la búsqueda del Barça por terminar bien la temporada y será una de las atracciones estelares de la Copa del Mundo 2022 que este noviembre se jugará en Qatar. ¿Será capaz Pedri de convertir al 2022 en un año memorable? Si te gustó este video, estamos seguros de que te encantará qué le sucedió a Pedri para que sea tan bueno. Haz clic aquí para echarle un vistazo.